Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo, este vídeo será breve, de noticias del canal este vídeo va a ser muy importante para el canal porque os voy a comentar el planning que vamos a hacer de directos y demás y también el planning que vamos a hacer un poco de temática del canal y de videojuegos y demás va a ser breve como os digo porque son sólo noticias y 3-4 cosas importantes y luego ya todo lo que queráis comentarme respecto a esto, si sí, si no, vuestra opinión si os gusta, si estaréis, si no estaréis, pues en los comentarios ya sabéis que además cuando estamos aquí sentados mirando a Vindangnir sé que es algo especial, es siempre buenas noticias y siempre cosas del canal y de la comunidad así que nada, vamos con ello lo primero de los dos puntos que os voy a comentar en este vídeo es la semana pasada estuve testeando todo el tema de directos y demás aprendiendo básicamente y hice pues directo el lunes, luego el miércoles hice otro directo y luego el sábado hicimos otro que estuvimos casi dos horas y media de stream, yo sé que normalmente los youtubers, los streamers grandes, perdón, hacen más horas pero bueno, yo estaba aprendiendo y estaba tomando contacto un poco con la plataforma entonces yo creo que estaría bien dejármelo en los comentarios si os viene bien que a partir de ahora el plan de directos voy a hacerlo de manera constante por supuesto ya veis que los números del canal son enormes y eso obviamente por un lado se debe a que lo estamos haciendo bien y eso es una comunidad maravillosa pero otro también se debe al trabajo duro y a la constancia que he subido vídeos prácticamente un día sí, un día no y demás y con Twitch vamos a hacer igual, vamos a llevarlo de una manera bastante profesional bastante seria para que tengáis muchísimo contenido y que nos divirtamos un montón también en los directos que al fin y al cabo los directos no dejamos de divertirnos y de tocar temas que os interesan y de, bueno, ya lo veréis entonces, el horario que más o menos me he planificado como mejor vendría sería lunes, miércoles y sábado igual que hicimos esta semana anterior como test decirme si os viene bien los comentarios y demás y la hora sería, todos los directos de la semana anterior los hicimos a las 10 horas de España los haríamos a partir de ahora 10 y media 10 y media hora de España de acuerdo, sería la misma hora de la semana anterior pues media hora más tarde en esa media hora porque yo acabo de trabajar a las 10 concretamente entonces tengo media hora pues para comer algo para dejar preparando el directo y tal recordad, lunes, miércoles y sábado a las 10 y media serían los horarios de los stream eso es por un lado y por el otro, el segundo punto que es importante para el canal primero, por supuesto, es agradeceros un montón, un montón ya somos, no sé si 1600 o 1500 bueno, 1600 me parece, algo así y lo dije en broma, pero lo dije la semana pasada, no, dije hace 3 días el sábado que hicimos el directo dije, bueno gente tal, somos 1000 seguramente hice una broma no sé si lo recordáis en algún vídeo de bueno, somos 1100 a lo mejor pasado mañana somos 2000 tal, no sé qué hombre, pues somos 1600 en 2-3 días también el último vídeo que he subido os ha gustado muchísimo el tema de todo lo que está ocurriendo con los leaks y demás lo charlaremos en los directos así que eso, agradeceros mucho comunidad porque sois grandes y estáis ayudando muchísimo apoyando muchísimo y el segundo tema que os quería comentar que es aquí a donde voy es que visto lo visto con Genshin Impact respecto a esto que os acabo de mencionar pues seguramente no sé cómo lo hará mi hoyo no sé cómo continuará mi juego me gusta mucho con lo que seguirá siendo la temática principal del canal pero seguramente cuando salgan Blue Protocol y Tower of Fantasy lo suba lo mismo que con este canal haremos builds, haremos guías haremos todo lo importante que os pueda llegar a aportar en los otros juegos yo creo incluso que vosotros también tenéis ganas de los otros juegos un poco por la decepción que nos ha dado mi hoyo con este entonces la otra noticia importante del canal era esa vamos a jugar a Blue Protocol vamos a jugar a Tower of Fantasy vamos a jugar a algún otro juego seguramente lo probaremos en los streams a ver qué aceptación tiene y si tiene mucha pues lo traeremos también al canal así que respecto a esto otro igual dejadme en los comentarios si os parece bien la idea si hay algún juego que os gustaría que traiga si vais a probar el Blue Protocol y el Tower of Fantasy si tenéis hype por estos juegos y poquito más estas dos son las cosas que os quería mencionar en este vídeo es bastante breve para lo habitual yo suelo tener vídeos mega super largo así que gente nada nos vemos esta noche recordad que hoy es lunes así que hoy a las 10 y media hora de España media hora después de lo habitual de los directos de la semana pasada pues estaremos en streaming recordad que tengo Discord tengo Twitter y tengo todos los links en la descripción del vídeo siempre para que me sigáis por el resto de plataformas y no os perdáis nada y como digo siempre gente que tengáis muy buen día cuidaos mucho y chao chau chau